¡Qué tan bravo! Mira, mira, se dan patadas. Oye, oye. Eso es en Caracas. ¿Cómo se llama? ¿Clapchi? Es como... Fuegos artificiales. En Navidad. Ajá, fuegos artificiales. Sí, sí, sí. ¿Qué hay allá? Muros. ¿En serio? ¿Qué hay? Muros. No, es que nosotros tenemos muros. Como un museo, como una... Lo que pasa es que los tienen acá porque había mucho burro suelto por toda la isla y los estaban matando. Entonces, como para cuidarlos, como para resguardarlos. Sí, sí, es lo que estaba explicando aquí el señor. Que había como una... Como una... Como una...